Bienvenidos a su canal, yo soy Kristy, gracias por acompañarnos una vez más. Oigan pues no hay quien se resista a esta deliciosa receta que vamos a preparar el día de hoy, un postre tiramisú. Me acompañan. Los ingredientes que vamos a necesitar son las galletitas de estas Ladyfingers, estas yo las horneé, a veces es difícil encontrarlas en el supermercado, si no las encuentran ustedes las pueden hacer, ya la receta está en el canal. Queso mascarpone, yemas de huevo, azúcar granulada, café expreso, es café fuerte, ya lo tengo a temperatura ambiente, rom, crema espesa para batir. Cocoa en polvo sin azúcar, esto es solamente para espolvorear el tiramisú al final. Comenzamos. Ok, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner ron en nuestro café. Y vamos a tomar nuestras galletitas, así las vamos a mojar, a sumerger, sumergir en el café, pero no más poquito, así una pasadita, porque si las dejamos mucho tiempo, se nos puede colapsar el tiramisú. Así, de esta manera, hasta terminar de llenar la base de abajo de nuestro molde. Ok, ya está el último. Ahí quedó la primera capa. Vamos a reservar y ahora a nuestras yemas de huevo, le vamos a poner el azúcar. Y la vamos a llevar a cocinar a fuego bajito, a baño maría. Ok. Miren, vamos a cocinar aquí, sin dejar de moverle, baño maría. Está bien bajita la lumbre, lo vamos a dejar unos 9 minutitos, de 9 a 10 minutos. Miren cómo empieza a cambiar el color, se ponen bien pálidas las claras y se va disolviendo todo el azúcar. Ya quedó, miren chicos. Ahí está. Ya está bien disuelta el azúcar. Pueden ver el color súper pálido de las yemas. Lo dejé 10 minutos. Lo cociné aquí por 10 minutos. Esto ya está. Lo vamos a dejar enfriar un poco, nada más, mientras hacemos nuestro queso, el preparado de nuestro queso. Ok, ahora nuestro siguiente paso es batir nuestro queso mascarpone aquí en la batidora, o si tienen una batidora de mano, también lo pueden hacer ahí. Lo voy a batir un poco solamente, no tanto. Y el ingrediente principal, le voy a agregar más ron a nuestro queso. Que esté cargadito. Delicioso. Ay, huele delicioso. Ahí está. Solamente así, nada más. Ahora vamos a vaciar, el queso lo vamos a vaciar en otro recipiente, para, voy a usar mi batidora para batir la crema espesa. Ahora aquí vamos a vaciar nuestra crema. Comenzamos despacito y después vamos aumentando la velocidad. Ok, esto ya quedó, miren. Ya está en la crema lista. Ahí la vamos a reservar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, aquí en nuestras yemas de huevo, vamos a poner nuestro queso. El queso que ya tenemos, esto lo pueden hacer con su batidora de mano, si tienen batidora de mano, que se integre el queso con las yemas de huevo. No saben lo que es, este tiramisú es muy, muy rico. Ahí está, miren. Listo. Ahora vamos a envolver nuestra crema, la crema que batimos, vamos a agarrar la mitad. Y la vamos a empezar a envolver aquí en nuestra, en el queso y las yemas, ok. Y así la vamos envolviendo poco a poco, hasta terminar con nuestra whipped cream. Ok, miren, ya quedó. Nomás lo envolví, lo envolví, tampoco no hay que envolver tanto porque se empiezan a hacer bolitas. Ahora vamos a poner una capa de nuestra crema sobre los bizcochitos, sobre las galletitas estas, ok. Ahí está, bien cubierto. Ahora vamos a continuar a poner otra capa de las galletitas mojadas en café. De la misma manera las vamos a ir acomodando, hasta cubrir nuestro molde. Ok, ya casi acabamos, miren. Esto es muy fácil. Ahora vamos a terminar con la siguiente capa de la, vamos a terminar con una capa de crema. En la parte de arriba vamos a cubrir todo. Ah, ya no puedo aguantar. Este tiramisú lo vamos a refrigerar tapado con plástico por lo menos 6 horas, pero yo lo voy a dejar toda la noche. De preferencia lo dejamos toda la noche, ok. Así que quede bien cubierto. Así que quede bien cubierto. Y aquí lo voy a tapar con el plástico. Y lo llevamos a refrigerar. Ok, pues ya saqué el tiramisú del refrigerador. Miren, lo dejé toda la noche como les dije. Ahora sí. Llegó la hora de la probadera. Van a ver qué delicia. Bueno, voy a ver yo. Y ustedes ya que lo hagan. Ahora solamente le vamos a poner el polvo de cocoa que reservamos. Se lo vamos a poner toda la parte de arriba. Este polvo de cocoa no tiene azúcar. Es completamente sin azúcar. Ok chicos, pues ahora lo vamos a partir. A ver si es cierto. Es rico. Miren, pues yo ya voy a probar esto. Vean esto, está súper húmedo. Súper cremoso. Yo que soy amante del café. Imagínense el café con licor. Delicioso. Vean esto que súper cremosito. Muy rico. Bueno, espero que les haya gustado este video. A mí me encantó el postre. Y los espero en la próxima. Yo soy Cristi. Aquí en su canal, delicias y sabores de mi tierra. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.